Vive esta gran y única experiencia en la única convención de bienes raíces y negocios internacionales. Dos días completos en un exclusivo centro de convenciones 5 estrellas. Aprenderás técnicas secretas para generar grandes resultados en la industria inmobiliaria. ¿Qué inversiones realizar en este momento? ¿Cómo obtener capital para tus proyectos? Temas prácticos y aplicables en tu ciudad. Prácticas intensivas con ejemplos basados en las inversiones de Happy Group. La convención de bienes raíces será dirigida por el CEO de Happy Group, Ever Espinosa, quien ahora pone a tu disposición a todo su equipo de profesionales. Aprenderás de nuestro sistema exclusivo basado solamente en el éxito, que ahora te permitirá a ti generar fortuna en bienes raíces. Conocerás inversionistas de todo el mundo, expandiendo tu experiencia personal y empresarial. Tendrás la oportunidad de participar en los proyectos de Ever Espinosa y Happy Group. No dejes de aprovechar esta oportunidad. Lograremos una transformación real en tu educación financiera. Vive Happy Group. Te esperamos.